Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol Hay país, 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 hay país, país, país Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra Como le canto a mi gente, lo que pasa en esta tierra Pero como le cuento a la gente, país, lo que pasa en esta tierra Hay país, 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 hay país, país, país No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta Como cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza Pero como contar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza Hay país, 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 hay país, país Hay país, país de nubes, lleno de humo y alcohol Como le canto a mi gente, lo que yo siento con vos Pero como le cuento a la gente, país, lo que yo pienso de vos Que a mi patria la fundaron, a golpes y cachetazos Cuántas voces se callaron, a machete y a balazos Pero cuántas voces se callaron, país, hay país, país, país Hay país, país, país Hay hermanita perdida, como te quiero abrazar Pero sin guerra ni balazos, ni muertos para llorar Pero sin guerra ni balas, país, ni muertos para llorar Hay país, país, país Y dale país, país, país Hay país, país, país Hay país, país, país Hay país Hay país, país, país Hay país Hay people, hay país, país, hoy Hay gente HayMac